¿Cómo están Saiyajines y Saiyajinas del nivel de los prodigios legendarios con The OVNI Saiyajin del más hayan combinado? Espero que de maravilla porque hoy te traigo noticias después de mucho tiempo sobre Dragon Ball Rage Que espero personalmente que sean buenas, que sean buenas noticias y que pronto llegue lo que tanto nosotros esperamos, ¿verdad? Así que déjale un manito arriba si es que tú también esperas que pronto el juego se actualice o por lo menos de señales de vida Comencemos con esto y Timmy por favor déjame ir Bienvenidos a la segunda versión de este video porque apenas unas horas terminé de grabar este video Se actualizó en el juego pero al mismo tiempo no se actualizó Mucho ojo, porque si tú vas ahorita mismo a Dragon Ball Rage y miras la fecha de actualización del juego Te aparecerá que no es la fecha actual o por lo menos de momento a mí no me aparece eso ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Solamente, algo que he visto en ocasiones, solamente en actualizaciones grandes se cambia el juego De momento al instante En cambio esto creo que se va a hacer paulotinamente, es decir, que se va a ir haciendo constantemente Pero muy, pero muy lentamente No sé si me doy a entender A lo que voy, Daniel, ¿qué llegó en la actualización? Porque dices que se actualiza el juego Si bien, no voy a considerar la actualización porque simplemente son bugs que se arreglaron Y tú dirás, pero Daniel, yo veo que aún hay bastantes bugs en Rage ¿Qué bugs se arreglaron? Arreglaron más que nada, creo que son para Xbox Arreglaron el Gamepad y los controles en el menú de ayuda Eso es lo que arreglaron, perfecto Pero Daniel, ¿por qué? ¿Por qué hiciste una versión de tu video? Simplemente para mostrar esto Ahí te va, porque vale la mano con la noticia La noticia es que Dracius hace un par de días, más o menos como una, casi una semana Hace como unos 5 días Dracius publicó este anuncio que te va a poner aquí en pantalla Igual te lo leo aquí en español Dice así Quiero leer una rápida actualización sobre el futuro de Dragon Ball Rage Todavía estoy fuera de casa, pero estoy trabajando Estoy trabajando cuando tengo tiempo Nuevas actualizaciones están en camino Pero probablemente dentro de unas cuantas semanas, ¿verdad? Perfecto, no pasa nada Ahora, ¿qué pasó? El juego, si bien no se actualizó, recibió un par de parches Lo cual son buenas noticias Y si me está actualizando en unas cuantas semanas No es de sorprenderse, simplemente es que hay que estar pendientes Porque pues si bien hace unas 3 semanas metí un código No me hizo tampoco, en este caso sí me hizo Pero pues como que voy a San Isquero del Parche un bug Pero tampoco es como tan relevante como Ey, acabo de meter una transformación Ey, acabo de meter un ataque, ¿verdad? Eso técnicamente será la noticia y la actualización Pero como no puedo hacer este video tan cortito Porque si no YouTube lo vea mal Déjame de resumirte de una manera muy, pero muy rápida Las cosas más relevantes que hay que esperar Si es que el juego se actualiza Bien, recordemos que hace un par de, bueno, meses Le propusimos a Darcy, cuando estaba actualizando el juego constantemente Un par de cositas Entre ellas era que los jugadores de móviles Recibieran una expansión en la cantidad de ataques Que pudieran equiparse por defecto Por lo menos en mi caso solo pudo equipar 3 Cuando me meto el móvil a jugar Dragon Ball Rage Y a lo que Darcy os comentó Que sería muy buena idea Incrementarlo a 5 espacios en lugar de 3 Es decir que simplemente agregaríamos 2 más Lo cual no estaría nada mal Claro, hay gente que utiliza bugs Para tener más, alrededor como 10 espacios De ataques Pero puede que se parche ese bug Al agregar otros espacios más Técnicamente será como un pro Y un contra de agregar más espacios Por defecto a dispositivos móviles Ahora, ¿qué más también? Porque esto tampoco es tan relevante Otro ataque iba a llegar a Dragon Ball Rage Es el ataque de la explosión de final de Vegeta Eso yo se lo recomiendo a Darcy Si digo, ¿sabes qué? Me gusta la idea Solamente que este va a tardar un poquito más Eso fue hace mucho tiempo Probablemente ya lo mandó a hacer Y si no lo mandó a hacer Simplemente se va a agregar a la cola de espera Otra cosa también muy relevante Era el combate 1 vs 1 Claro, actualmente tú puedes ir al juego Y decirle a una persona Oye, ¿quieres combatir conmigo 1 vs 1? Esa persona te puede decir que sí Pero ¿quién te asegura Que otra persona nos va a meter? ¿Otra persona no va a recibir ataque? ¿Que esa persona va a llamar a otras personas? Nadie te lo asegura Y la idea principal del 1 vs 1 Era que tú le enviabas una solicitud Como tipo de amistad Pero en este caso solicitud de pelea Y si la persona aceptaba Los iba a teletransportar a una arena Por lo menos esa era la intención Del combate 1 vs 1 Que se le iba a agregar a Rage Claro, si no lo hacen Y si lo hacen de otra manera No hay problema Mientras meten más opciones Y el juego sea más interesante No está nada mal Claro, ya para finalizar esto Es que iban a... Para los que no recuerdan Iban a meter al ser más poderoso En todo Dragon Ball Estoy hablando de El ser más imponente Krillin, el dios de la autodestrucción Claro, no va a ser un boss Ni nada por el estilo Simplemente va a ser un bot Como Dracius Que está en el torno de Artes Marciales Pero en este caso Krillin lo que te va a dar Y lo que te irá Es lo que te falta Para ser el Senkai Más próximo Para ti Simplemente te va a decir Brother, te falta Tantas estadísticas Ponte a entrenar Porque otras personas Te van a ganar Esa era la función de Krillin Ya quedan las otras cositas Como las esferas del dragón O los bosses Van a quedar pendientes A nueva información Que Dracius diga ¿Verdad? Técnicamente Eso sería todo gente Creo que alargué el video Más un poquito de la cuenta Pero no pasa nada Nos vemos en el próximo video Pimpollos Que espero Sea con actualización Nos vemos ¡Gracias!